Joaquín Soccer vs. Fútbol entregándole el zapatito por ser uno de los mejores jugadores de la AJA a dos grandes jugadores que tiene esta institución, el Chocolatín y el gran Daniel. Dos extraordinarios jugadores. Sus palabras, chocolate, de este trofeo. Muchas gracias. Claro que sí, que bien, me gusta que él sea reconocido con este balón para su recuerdo, mi querido chocolate. Daniel, sus palabras. Agradezco, muchas gracias que hayan visto en mí el mejor defensa, que espero de aquí para adelante sea mejor y a salir adelante. Sabes que el Deportivo Laca se va a poder y así va a ser, vamos a salir campeones otra vez, tiene que ser. Claro que sí, como dice México, todo se puede cuando hay ganas. Y que viva el AJA. Tres urras para este gran equipo, vamos muchachos. Vamos un urra para el AJA. Urra, urra, urra. Muy bien, gracias. Y lo verán esta noche, estos videos del reconocimiento de estos dos grandes jugadores, como el chocolate y el gran Daniel, lo hizo el señor Rogelio. Muchas gracias y buenas tardes.